Música Linda flor de primavera, ay que preciosa y que linda es tu cara Linda flor de primavera, ay que preciosa y que linda es tu cara Tus ojos son hermosos luceros, y tus labios color de manzana Tus ojos son hermosos luceros, y tus labios color de manzana Ay ven, ven mi dulce amor, yey yo te quiero besar Ay ven, te daré mi amor, yey yo me quiero casar Ven dame tu cariñito, ay por Dios ya no seas tan malita Ven dame tu cariñito, ay por Dios ya no seas tan malita Quisiera yo poder abrazarte, abrazarte y besar tu boquita Quisiera yo poder abrazarte, abrazarte y besar tu boquita Ay ven, ven mi dulce amor, yey yo te quiero besar Ay ven, te daré mi amor, yey yo me quiero casar De nada, te daré mi amor, yey yo te quiero besar Gracias por ver el video.